I'm too fuckin' tired of all this Now I know I can't with all that shit Porque te juro yo trato, pero no puedo, no puedo Hay algo que me detiene En una crisis estoy y no sé si saldré Hay algo que me detiene I'm too fuckin' tired of this loneliness I can't wait to find a new better way Cause you, you, you're coming, I'm fine When I was on top, my mind is rising I better be buff, but you gotta be listening Coping, repeating the damage that I've caused Porque te juro yo trato, pero no puedo, no puedo Hay algo que me detiene En una crisis estoy y no sé si saldré Hay algo que me detiene I'm too fuckin' tired of this NOM 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 N